La ciencia y la tecnología están a la vanguardia en la vida de cada uno de nosotros. Las mentes más brillantes detrás de algunos de los mayores descubrimientos de nuestra especie están constantemente avanzando, siendo pioneros de cosas que antes creíamos imposibles. Pero, ¿qué sucede cuando la ciencia va demasiado lejos? ¿Qué sucede cuando crear vidas tiene consecuencias aterradoras? Hoy les presentamos 10 criaturas extrañas creadas por la ciencia. Cerdo oveja humano El término quimera puede hacer que alguno de ustedes se rasquen la cabeza sin entender lo que están diciendo. Pero cuando se trata de un descubrimiento científico, no hay nadie a quien no le llame la atención. Aunque una quimera natural es una parte muy necesaria de nuestra biodiversidad evolutiva, cuando la ciencia intenta crear su propia versión de ella, es cuando las cosas comienzan a ponerse un poco desordenadas. En el año 2017, los científicos del Instituto Salk de California crearon embriones que contenían células de humanos, cerdos y en algunos casos de ovejas. Dirigido por el genetista Ispisua Belmonte, el proceso resultó ser increíblemente desafiante. Y de más de 2.000 embriones que fueron implantados, solo 186 de ellos se desarrollaron. Genéticamente hablando, estos fueron los planos del primer híbrido quimera humano-oveja-cerdo, los cuales contenían órganos genéticamente mapeados de las tres especies. En el año 2018, la hicieron nuevamente. Actualmente, la ley de los Estados Unidos prohíbe que se desarrolle cualquier experimento quimérico durante un periodo de 28 días, pero a medida que la ciencia avanza, estas sanciones se volverán mucho más flexibles. ¿Quién sabe qué combinaciones bizarras nos esperan por delante? Y ya que el día de hoy estamos hablando de criaturas aterradoras creadas por la ciencia, nuestro equipo recientemente se topó con esta mezcla biológica inducida por el horror absoluto, Lo que parece ser una especie de híbrido alienígena bebé oruga, es sin duda una causa para las pesadillas, y a primera vista, todos estábamos realmente preocupados por lo que podría ser. Y después de investigar un poco, descubrimos que esta imagen fue sacada por una youtuber llamada Danica DeCosto, quien parece tener un canal completamente cargado de estos experimentos científicos de aspecto extraño. Afortunadamente, estábamos bastante seguros de que es falso, ya que el canal tiene una gran cantidad de estos vídeos con gente llevando a su mascota oruga alienígena a diferentes lugares. Y no hace falta decirlo, pero si estás caminando por la calle con una aterradora criatura creada por la ciencia que parece ser real, entonces el gobierno probablemente querrá tener una pequeña conversación contigo. Pero en fin, sea lo que sea, no se puede negar que es completamente espeluznante. El bucardo Un aspecto de la ciencia que se encarga de crear vida es el potencial de regresar a lo largo de la historia y resucitar algunas de las especies que se han extinto hace mucho tiempo. En 1999, los científicos determinaron que quedaba solo un bucardo en el planeta, una especie de cabra salvaje nativa de los Pirineos. A pesar de sus mejores esfuerzos para mantener la especie con vida, un árbol caído la aplastó trágicamente y murió. Sus células, sin embargo, fueron preservadas. Por supuesto, la ciencia pensó que podría intervenir, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, los resultados fueron completamente horribles. De 57 madres sustitutas, solo 7 de ellas quedaron embarazadas, y 6 de ellas tuvieron abortos espontáneos rápidamente. El bucardo recién nacido creado por la ciencia fue una abominación trágica y grotesca. Sus órganos se desarrollaron en lugares que no deberían, y 10 minutos después de haber nacido, murió. A finales de los 90, el bucardo fue un recordatorio aterrador de los peligros de llevar la ciencia demasiado lejos. La cabra araña. En el año 2012, los investigadores de la Universidad de Wyoming desarrollaron por primera vez una técnica genética que permitía a una cabra producir seda de araña en su leche. Y sin embargo, aunque este avance tecnológico ha visto una variedad de aplicaciones útiles en el campo médico y en la creación de partes sintéticas del cuerpo, ha dejado a algunas personas preguntándose cuáles serán los resultados biológicos a largo plazo. Si bien la imagen de una cabra con 8 patas de araña gigantes es lo suficientemente aterrador, el hecho es que pocas personas están seguras de qué tipo de efectos a largo plazo tendrá esto en la composición genética de estas modestas cabras tecnológicas. Hasta ahora, su leche de seda ha creado material a prueba de balas utilizado en escenarios de combate y su lugar en la ciencia se está considerando para fines mucho más industriales. Esta cabra araña puede ser la criatura más útil jamás creada por la ciencia o potencialmente la más aterradora de todas. Solo el tiempo lo dirá. Vacas humanas. Siguiendo con el tema de la leche, si pensaban que nuestra última historia fue extraña, prepárense, porque esta lo llevará a un nivel completamente nuevo. En el año 2011, unos investigadores chinos produjeron genéticamente una manada de más de 300 vacas regulares que habían sido inseminadas con ADN humano. Después de un proceso relativamente corto y exitoso, se sorprendieron al descubrir que las vacas ahora producían leche que era más del 80% idéntica a la leche materna humana. Uno de estos científicos, el doctor Li Ning, de la Universidad Agrícola de China, afirmó que la leche contenía exactamente las mismas proteínas y anticuerpos que los humanos necesitan, dando paso, efectivamente, a una industria completamente nueva de leche materna producida en masa que esta vez sería extraída de vacas. Ahora bien, a partir de este descubrimiento, la noticia de este extraño avance se ha vuelto notablemente silenciosa, y muchos se preguntan si esto ya se ha puesto en producción para ser aplicado en el mundo real. No estaría de más investigar qué ha pasado con ese descubrimiento, ¿no creen? El gusano rosado A lo largo de la historia, la ciencia a menudo ha tenido la costumbre de entrometerse con la naturaleza con la mejor de las intenciones, solo para descubrir que los resultados son desastrosos y que deben retirarse antes de que sea demasiado tarde. Tal es el caso del gusano rosado, una de las especies invasoras más devastadoras jamás creadas por la ciencia accidentalmente. Aunque es nativa de Asia, el gusano rosado es una polilla larval que instintamente pone sus huevos en los campos de algodón. Al nacer, las larvas mastican las bolas de algodón y luego vuelan para reproducirse más lejos. Sin embargo, en Texas en 1917, después de ser detectado en varios campos de algodón en todo el estado, hubo algunos que sospecharon que el gusano rosado fue traído ilegalmente a través de envíos infestados, presumiblemente para un coleccionista aficionado o para un científico investigador. Cualquiera sea el caso, las especies de insectos se diseminaron como nunca antes lo habían visto los granjeros. El gusano rosado devastó el cinturón de algodón del medio oeste y habría tomado más de 100 años para que los científicos finalmente destruyan las especies invasoras de una vez por todas, con el último espécimen verificado erradicado en el año 2018. Cabeza de perro zombie. A veces es increíblemente difícil justificar estas creaciones de la ciencia y desde una perspectiva ética es particularmente difícil de aceptar y soportar. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética estaba avanzando en muchos campos de la ciencia y realizaba algunos experimentos radicales. En la década de 1940 surgieron imágenes de vídeos de algunos de estos experimentos, muchos de los cuales habían sido diseñados por el científico soviético Sergei Brukonenko, utilizando un dispositivo que había creado y que era conocido como el autoyector. Su intención era mantener vivas las extremidades cortadas mediante la creación de circulación artificial utilizando bombas de diafragma operadas mecánicamente y la prueba final se realizó en la cabeza cortada de un pobre y desafortunado canino. Más tarde surgieron imágenes que parecían mostrar una cabeza de perro zombificada que se mantuvo viva durante más de cuatro horas. Afortunadamente, la caída de la Unión Soviética puso fin a sus aterradoras creaciones. El sapo de caña. Aunque ya hemos hablado sobre el gusano rosado, sobre el tema de las especies invasoras, el sapo de caña es una especie que no tiene rival en su campo. Durante la década de 1930, en Queensland, Australia, los agricultores notaron que una especie de escarabajo estaba devorando sus campos de caña de azúcar a un ritmo muy rápido. En riesgo de perder toda su cosecha, corrieron desesperados y acudieron al consejo de un equipo de científicos para descubrir qué podían hacer. La solución fue una especie de sapo de caña sudamericano y luego de ser llevado al continente en dos maletas, fueron liberados en los campos de caña de azúcar. Estos se desparramaron por los campos y los agricultores creyeron que sería una solución definitiva a su gran problema. De 102 sapos, cada uno de ellos escapó de los campos de caña de azúcar en el que fueron liberados. Y desde la década de 1930, su población se ha multiplicado a más de 1.5 millones en las zonas rurales de Australia. Es uno de los momentos más devastadores en la ciencia agrícola y los científicos aún no están seguros de cómo resolver la pandemia, dado que su engendro de ranas ahora ha evolucionado para volverse tóxico. El alien artificial Si pudieran sentir que hay una moraleja a lo largo de la lista de hoy, sería que a lo largo de la historia, cuando los científicos intentan jugar a ser dioses, a menudo sale terriblemente mal. Sin embargo, recientemente, nuestra competencia en ingeniería genética ha alcanzado nuevos niveles increíbles, pero potencialmente aterradores. En 2018, los científicos crearon literalmente lo que se puede considerar como el primer organismo artificial. Técnicamente hablando, los investigadores crearon la base para la vida extraterrestre, aquí mismo en nuestro planeta Tierra. En un avance de investigación financiado por la NASA, los científicos sintetizaron un sistema molecular que funcionaba de manera similar al ADN, uno que podría almacenar y transmitir información. En términos literales, lo que crearon fue una alternativa a la forma de vida basada en el ADN. Aunque todavía se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, estos nuevos bloques de construcción podrían conducir a una nueva faceta de la existencia. Sí, esperemos que no salga terriblemente mal. El Humancé Aunque si bien es cierto que podemos especular sobre las criaturas hipotéticas que la ciencia puede llegar a crear en el futuro, el Humancé es un recordatorio aterrador de las abominaciones que se han descubierto en el pasado. Considerado ampliamente como un mito urbano, hay quienes afirman con vehemencia que hay una verdad aterradora detrás del curioso caso del Humancé. En la década de 1920, los científicos de la Universidad de Florida supuestamente crearon un exitoso híbrido humano-chimpancé, pero antes de que esta creación pudiera llegar demasiado lejos, la destruyeron en un momento de pánico. Aunque no ha habido evidencia para respaldar esta afirmación, los informes ilustran que estos científicos de investigación inseminaron un chimpancé hembra con semen humano de un donante no revelado. No solo se produjo el embarazo, sino que llegó a término y terroríficamente resultó en un nacimiento vivo haciendo que los científicos entraran en pánico debido a las repercusiones éticas que podría tener un niño mitad simio y mitad humano. Realmente espantoso. El monstruo de Montauk Si bien estamos en el tema de las aterradoras creaciones de la ciencia, también podemos terminar la lista de hoy con el mito más extravagante de la ingeniería genética. En julio de 2018, internet quedó horrorizado luego de que aparecieran algunas imágenes de una vil abominación de una criatura en la costa de Montauk, Nueva York. Hubo quienes especularon que era una tortuga sin caparazón, un perro o un gran roedor, pero la creencia más destacada era que esta criatura fue el resultado de un extraño experimento en una instalación gubernamental cercana a este lugar, el Centro de Enfermedades Animales Plum Island. Por extraño que parezca, los principales expertos apenas pudieron llegar a una conclusión verificable sobre lo que era esta criatura, y misteriosamente, desde su breve fama en 2008, el cadáver de la criatura desapareció completamente. La conexión más extraña que tiene esta criatura es con los supuestos experimentos científicos realizados en nombre del gobierno de los Estados Unidos. En Camp Hero, en la cercana estación de la Fuerza Aérea de Montauk, Aunque es posible que nunca sepamos la verdad al respecto, el monstruo de Montauk puede ser una de las criaturas más aterradoras jamás creadas por la ciencia. Muy bien amigos, hemos conocido nuestras 10 criaturas extrañas creadas por la ciencia. ¿Cuál de todas les pareció más inquietantes? Háganos saber lo que piensan en los comentarios, y asegúrense de dejar pulgar arriba si les gustó este vídeo. Esto ha sido Mundo Infinito, ¡hasta la próxima!